Para los docentes de la institución educativa Colegio Lasalle, la muerte de la joven estudiante ha sido un duro golpe para el plantel educativo. Desde la psicoorientación, siempre se ha recomendado a los jóvenes el cuidado de su vida dentro y fuera de la institución. Era una estudiante muy alegre, muy dada a la conversación, muy fluida en su lenguaje, una estudiante muy agradable para hablar, muy buena compañera, buena amiga, una estudiante digna de portar con orgullo el uniforme del Colegio Lasalle, a quien vamos a extrañar profundamente. Extendemos un abrazo de condolencias a los padres, familiares y amigos de nuestra querida alumna Aura Dayana Maya, a quien siempre vamos a llevar en nuestro corazón con el grato recuerdo de su compañía alegre en las aulas del Colegio Lasalle. Para los padres de familia también es importante las recomendaciones del cuidado de sus hijos. Los jóvenes deben tener en cuenta al momento de transportarse en motocicletas los riesgos que pueden ocasionarse. Sentir la ausencia y el dolor de la partida de nuestra querida estudiante Aura Dayana Maya, a quien apreciamos infinitamente y a quien llevamos en nuestro corazón. Efectivamente es una invitación, Mario, para que toda la juventud tome conciencia, ame, se cuide y proteja su vida. Es un llamado a los padres de familia que a veces ven muy fácil entregarles las llaves de un vehículo, una motocicleta a los niños, a los jóvenes y terminan en estos insucesos que ningún padre de familia quiere sortear en la vida. Hay un recuerdo que siempre permanecerá en la institución educativa, la figura de un estudiante alegre y especial con todos, que siempre logró sus metas a pesar de su corta edad y su prematura formación académica.